¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres la causa de mi libertad Eres más que el dueño de mi corazón Si tú estás conmigo, ¿qué más quiero yo? Eres mi felicidad El aire que activa mi respiración Eres todo eso, todo y mucho más Tú eres el motivo de mi inspiración Tu amor, no lo cambio por nada Tu voz, me deja sin palabras la vida Sin ti no es nada vivirla A tu lado me encanta A ver cómo salta Guatemala Y desde Madrid a España ¡Pique Pavón! ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres la causa de mi libertad Eres más que el dueño de mi corazón Si tú estás conmigo, ¿qué más quiero yo? Eres mi felicidad El aire que activa mi respiración Eres todo eso, todo y mucho más Eres el motivo de mi inspiración Tu amor, no lo cambio por nada Tu voz, me deja sin palabras la vida Sin ti no es nada vivirla A tu lado me encanta Tu amor, no lo cambio por nada Tu voz, me deja sin palabras la vida Sin ti no es nada vivirla A tu lado me encanta Tu amor no lo cambio Tu amor me completa Tu amor me hace fuerte Me corren las venas Quiero estar contigo El resto de mis días Amarte y cuidarte Y nunca separarme Tu amor, no lo cambio por nada Tu voz, me deja sin palabras la vida Sin ti no es nada vivirla A tu lado me encanta Tu amor, no lo cambio por nada Tu voz, me deja sin palabras la vida Sin ti no es nada vivirla A tu lado me encanta Tu amor, no lo cambio por nada Tu voz, me deja sin palabras la vida Sin ti no es nada vivirla A tu lado me encanta Sin ti no es nada vivirla Sin ti no es nada vivirla Sus itas mi alma